Música En nuestra región existe una gran variedad de plantas medicinales. Hoy en especial hablaremos de esta planta llamada Coralillo. Para eso tenemos a nuestra invitada especial, la señorita Elizabeth Martínez. Buenas tardes y bienvenida. Gracias. Me gustaría que usted me hablara acerca de cómo fue que conoció esta planta llamada Coralillo. Yo la conocí porque mi bisabuela se la presentó a mi abuela y mi abuela a mi mamá y mi mamá a nosotros. Y nosotros ya tenemos otra generación que es mi sobrina y también se lo estamos transmitiendo para que ella conozca las plantas medicinales. Ya que anteriormente había muchas plantas, en cualquier lado tú la podías encontrar, pero al día de hoy en la actualidad es muy escaso. Tenemos que andar buscándolas en los patisales para que la podamos encontrar, pero es muy escaso. Otra pregunta más, ¿cuáles son sus características que presenta esta planta? La principal característica es que la planta en desarrollo puede llegar a medida hasta 3 metros de altura. Otra característica que es la más importante para que nosotros la podamos reconocer donde nosotros vamos es que la hoja es verde y aterciopelada por la parte de arriba y se parece mucho a la hoja de la guayaba. La flor que da es una flor pequeña y cuando está pequeña la planta es de color amarillo y cuando ya llega a su grado máximo de desarrollo es de color rojo. Y esto atrae mucho a los insectos como pueden ser colibrís, mariposas, las abejitas. Entonces es una planta que es muy importante y aparte de eso es medicinal. Muy bien. ¿Para qué sirve esta planta? Bueno, tenemos acostumbrado o tenemos la idea de que a las plantas solamente se le puede usar una parte. En este caso esta planta coralillo se le puede usar desde la raíz, que eso sirve para sacar las piernas de los riñones, para la diabetes. Y lo que son las hojas y el tallo se usa para cuando te salen granos, para cuando te quemas. Ya ve que luego cuando anda uno trabajando o así, te puede rozar cualquier cosa o incluso por la ropa te pueden salir granos o llagas. Te pones el tallo o te pones las hojas, solamente las cestas así en tus manos, te la pones y se te quitan los granos. Te ayuda en eso. También en té las puedes hacer las hojas. Te ayuda para la disentería, para la anemia, para los dolores menstruales y también para la fiebre. Muy bien. ¿Algún mensaje que usted le quiera transmitir a las personas en base a lo que usted ya nos platicó con lo de la planta coralillo? Bueno, pues yo principalmente los invitaría a que transmitan el mensaje de que es una planta medicinal muy importante. Al día de hoy, en la actualidad, nosotros la estamos perdiendo porque no la encontramos en cualquier lugar. Es muy importante transmitir que somos una región rica en lo que son las plantas medicinales. Sería muy importante que nuestras nuevas generaciones conozcan la importancia y las usemos más que nada para aprovechar lo que nosotros tenemos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo y muy amable. De nada, un gusto. Gracias.